Hola hola amiguitos, amigasos ídolos masters, como les está tratando la vida, el día de hoy les traje una de esas historias que a ustedes les gustan, así que espero que lo disfruten, y empecemos con ello, abro hilo cuando una madre con derecho y su hijo, quisieron reducir de cenizas nuestra casa, pero, no les salió nada bien su plan, y recibieron su merecido por ello, ok mis chemsitos, para que entiendan porque esa Karen quiso hacer eso, primero les daré un pequeño contexto, esto sucedió pasadas las navidades del año 2000, 2018, en ese momento creo que estábamos a unos 2 o 3 días de celebrar el nuevo año, y mi familia como de costumbre, estaba preparando algunas cosillas para ese día, y para que los conozcan mejor, les haré una breve presentación de ellos, ellos son mis padres, se llaman Consuelo y David, hola, buenas, como les va chemsitos, y ella es mi hermanita menor, se llama Esperanza, oye, cuando me vas a regresar mis marcadores, pronto, pero no es el momento, bueno, siguiendo, nosotros vivimos en una zona que se podría considerar como tranquila, ya que nuestros vecinos siempre eran amables, y nos llevábamos muy bien con ellos, aunque, eso no sería así por siempre, les explico, un mes antes de lo sucedido, a nuestro vecindario se había mudado una familia, que estaba conformada por una madre y su hijo, nosotros pensábamos que eran unas personas tranquilas, pero, más temprano que tarde, nos daríamos cuenta de como eran en realidad, Listo mi príncipe, ya llegamos Ay ay ay, ya era hora, pensaba que llegaríamos en la noche, y, oye mamá, ¿dónde estamos? Desde ahora este será nuestro nuevo hogar, atrás quedaron esos tiempos donde estábamos en una casa que se caía a pedazos, y sobre todo, desde aquí podré dirigir mi negocio de la pirotecnia, sin que ninguno de esos tontos me moleste más, guajajajaja Así que es mucho mejor que nuestro antiguo barrio, y podría conseguir cosas de mejor valor Por supuesto que si mi bebé, pero eso será otro día, ahora tengo que revisar algunas cosas aquí, si quieres ve a jugar un rato en el patio Ok mamá Ya que habían llegado los nuevos vecinos, mis padres obviamente fueron a presentarse con ellos, pero desde el primer día, la Karen ya se comportaba de una manera poco agradable hacia los demás Oye pequeñín, se encuentra tu madre en casa Así, dejen la llamo, mamá, te están buscando unos pejes torios ¿Cómo fue que nos dijo? No te enojes cariño, es solo un chiquillo, de seguro estaba jugando ¿Pero quien viene a molestar a esta hora? ¿No ven que estoy ocupada ordenando todo? Hola vecina, nos enteramos que se acaba de mudar, y como representantes de los vecinos, queríamos darle la bienvenida ¿Qué? ¿Y solo para eso me llamaron? Pensé que era algo más importante, y no estas tonterías ¿Podría estar utilizando este tiempo para pedirle sus cosas a los demás, y no para esto? Oiga señora, esa no es la forma de tratar a la gente, nosotros vinimos amablemente a darles la bienvenida, y nuestros buenos deseos ¿Pero yo acaso se los pedí? ¿No verdad? Ahora, hágame el favor de retirarse Cariño, mejor vamos a la casa, no es el momento, y los niños nos están esperando Está bien, ya nos vamos, pero antes, respóndame, ¿cómo es eso de pedirle sus cosas a la gente? ¿Qué significa eso? Significa que no se metan en mis asuntos, así que largo Desde esa vez que la Karen se presentó de esa manera, los vecinos eran distantes con ella Pero, su hijo era mucho peor, y eso nos lleva, al día el cual ocurrieron los hechos Como les mencioné antes, ya había pasado Navidad, y de los regalos que recibí, uno fue el que me gustó más Ya que era un carrito a control remoto, y ese día mi hermana y yo estábamos aburridos en la casa Así que fuimos a jugar con el carrito al patio, pero después de unos minutos, me tuve que ir Esperanza, voy a ir un ratito al baño, te dejo ahí jugando con el carrito, no más no vayas a romperlo, jajajajaja No hermanito, tú confía en mí, no pasará nada Bueno, escuchando eso ahora sí yo me quedo más tranquilo, ya regreso Lari lalo lala lala, qué divertido es jugar con este carro a control remoto, ojalá no venga ese mocoso con derecho Ya llegó por quien lloraban, me pareció escuchar que alguien me llamó Oye tú morra, ¿qué haces aquí afuera? Y sobre todo, ¿qué estás haciendo con mi carrito de juguete? Eso es algo que no te incumbe, y como que tu carrito de juguete, si es de mi hermanito mayor No, 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 ¿qué estás diciendo tonta? Es mi carrito, porque yo lo vi primero con estos ojitos bonitos, y ahora me pertenece ¿Me oíste es morra? Así que pasa pa' acá ese control y el carrito No, ¿qué estás haciendo cagada? Suelta el regalo de mi hermanito, que alguien me ayude Escúchame bien tontito, nadie, pero nadie se mete con mi hermanita menor y sale bien librado ¿Me oíste bien cagada? Mira lo que me hiciste simbécil, me está saliendo líquido rojo de la nariz Es lo mínimo que te merecías, yo nunca me metí contigo, pero desde que te mudaste, tuvimos que soportar todo lo que nos hacías, pero ahora ya superaste mi límite Esto que hiciste me las pagarás muy caro tontito, y más temprano que tarde lo verás, eso te lo prometo ¿Estás bien hermanita? ¿No te hizo nada esa mini cagada con derecho? Felizmente no, pero me asustó mucho, pensé que perdería tu regalo, y por ello tú te enojarías conmigo ¿Pero de qué estás hablando? Lo importante es que tú estés bien, si se hubiera llevado el carro no importaba, pero si pasaba eso, iba y le daba la madriza de su vida a ese mocoso Después de que pasara eso, mi hermana y yo nos metimos a la casa, pensábamos que esa situación ya había pasado, pero por culpa de esa mini cagada, ocurrirían todos los problemas que pasarían unos minutos después Ah, pero que te pasó mi príncipe, porque estás todo madreado Mamita, los hijos del vecino de al frente, estaban jugando con un carrito de control remoto, y cuando yo se los pedí, ellos se negaron, y me dieron de madrazos Así que esas cagadas te hicieron esto, ahora sí ya valieron, no saben con quiénes se están metiendo Hijo, ve alistando las cajas que tú ya sabes, que vamos a darle una lección a esos vecinos Oye hermanito, ¿a qué hora dijeron que iban a regresar mamá y papá? Según yo recuerdo, dijeron que como a esta hora iban a llegar, ah, están tocando la puerta, de seguro deben de ser ellos, pero porque están tocando así, está muy extraño Listo mi príncipe, ve metiendo todas las cajas Pero que le está haciendo a nuestra casa señora Esto es por no haberle dado ese cacharro de juguete a mi bebé, y ya que aparte de eso, le dieron una madriza, pues ahora ustedes se quedarán sin su casa Guajajajaja Hermano, tengo miedito, ¿y ahora qué vamos a hacer? Cálmate hermana, yo me encargaré de esto, oiga señora, usted no puede venir y hacer estas cosas, si no se van y se llevan todas esas cajas ahora mismo, sabrán de lo que soy capaz Ah sí, no me digas, eso quiero verlo Usted se lo buscó, invoco al chemsito mamadísimo Y ahora que señora Karen, va a bajarle a su prepotencia, y se irá de nuestra casa para siempre Muy tarde mi chavo, la pelea super épica tendrá que ser para otro día, así que será mejor que le bajes a tu fuerza, o si no esta enana pagará las consecuencias Pero como fue que, ah, rayos, está bien, haré lo que me pida Pero por favor deje a mi hermana en paz Muy bien, eso era lo que quería oír, y ahora, sáquense de aquí perros No puede ser, como nos sacaron de casa así de fácil, y donde están los vecinos, porque no salen cuando más los necesitamos Hermano, recuerda que todos los vecinos se fueron de vacaciones por navidad y año nuevo, bueno, casi todos Ah sí, ya me acordé, pero ahora que vamos a hacer, vamos a perder la casa para siempre Hijos, pero que están haciendo aquí afuera Mamá, la vecina Karen quiere hacer volar nuestra casita con fuegos artificiales, tienes que detenerla Pero que, ¿están hablando en serio? Sí mamá, esa señora y su mocoso nos sacaron de la casa a patadas, y no pudimos llamar a las autoridades Debo detener a esa Karen antes de que haga escombros en nuestra casa, tomen mi teléfono, y llamen a las autoridades ahora mismo Listo madre, ya están todas las cajas listas y conectadas, solo falta que enciendas la mecha, para que esta casa empiece a brillar Claro que sí mi príncipe, ve saliendo por la puerta de atrás, yo te alcanzo en unos minutos, ok, ahora sí esto va a ser un espectáculo increíble Guajajajajaja ¿Pero quién hizo esto? Ah, así que llegaste justo a tiempo Claro que sí, no voy a dejar que una persona como tú venga, a destruir todo lo que mi familia y yo hemos construido en años Desde el primer momento que te vi sabía que no eras de fiar, pero no pensé que llegarías hasta estos extremos Tú lo dijiste, pensabas, pero no hice esto solo porque no le dieron un juguete a mi hijo, sino que quería darte una lección a ti y a tu familia Pues eso ya no pasará Y quien dice que no, podrás haber detenido este plan, pero nada te salvará de la madriza que te daré, ponte en guardia Eso es todo lo que tienes, ahora me toca a mi Y ahora que tontita, pensaste que podrías derrotarme a mi, a la chemsita mamadísima Mira, voy a ser amable contigo y acabaré con esto de una vez, toma mi golpe final What? ¿Pero qué es lo que acaba de ocurrir? Llegamos lo más pronto que pudimos, ¿cuál es la situación? Señores oficiales, que bueno que llegaron, hay una Karen dentro de nuestra casa y está tratando de hacer algo Y justo ahí se está escapando Mamá, no te vayas, vuelve, no me dejes aquí solito No, 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 no puedo detener este cohete por más fuerza que hago La chemsita mamadísima no me está funcionando Ay no, me voy a estrellar con esa pared Luego de que la madre con derecho se detuviera al fin, terminó toda madreada Así que tuvieron que llevarla a los servicios médicos Y pasó varios días ahí hasta que se recuperara Luego de eso, tuvo que responder por las cosas que había hecho Señora Karen con derecho, después de haber revisado todo su historial y los negocios que estaba manejando de manera anónima Voy a dar a conocer mi siguiente veredicto Primero, tendrá que pagar una indemnización de 25 mil dólares por todos los daños causados hacia la propiedad de la familia aquí presente ¿Qué? ¿Pero por qué? Si yo no hice nada Aparte de eso, tendrá que estar unos cuantos años tras las rejas Por su negocio de pirotecnia Y también por hacerle quitado sus cosas a algunas personas de su vecindario Esas son mentiras No tiene como demostrar que yo tuve un negocio en una villa de Chems City Y los tontos a los que les quité sus cosas ni me vieron Esperen, no tenía que decir eso Nooo Ja ja ja, se delató solita Y por último, tendrá que hacer un total de 500 horas de servicio comunitario Por todo el desorden que ha causado Nooo Esto no se quedará así Todos ustedes me las pagarán Luego de todo el desmadre que causó la madre con derecho y su mini cagada Las autoridades se llevaron todas las cajas de juegos pirotécnicos que había dejado Y felizmente la madre con derecho no llegó a concretar su malébolo plan Pero lo bueno de esto, es que ahora tenemos una anécdota para contar Ja ja, y bien, que aprendimos con esta historia Que si no sabes usar juegos artificiales Mejor déjaselo a un adulto responsable Y bien Chemsitos, espero les haya gustado el hilo Y si es así, nada te cuesta dejar tu like y suscribirte Vamos, con eso me ayudas mucho Y también comenta lo que más te gustó Estaré respondiendo a los mejores Y bueno amigos, con todo esto dicho Yo me retiro, adiós mis paritas Aaaaaa, recién hice una hora Y me faltan 499 maaaaaas ¡Gracias! ¡Gracias!